Muchas veces vais a poder escuchar el, bueno, esto es de chicas, o esta carrera es más de chicos. Al final pensar qué es lo que queréis hacer y realmente luchar por ello. Que salgáis aquí convencidas de que el hecho de ser mujer no supone un límite para absolutamente nada. Pero es que cuando yo empecé se creía que las chicas no valíamos para hacer investigación. Trabajé mucho, tuve muy buenos colaboradores y pasé de ser la mujer a convertirme en Margarita Salas. El hecho de ser mujer marcó una parte importante de mi vida. Y bueno, quiero animaros a que no os quedéis atrás, que si queréis hacer una cosa, la hagáis. No tengáis complejo de ser mujeres, sino todo lo contrario. Muchas gracias. Entrega del premio Inspiring Girls a Margarita Salas por la inspiración científica. Me ha parecido fantástico. Me parece una iniciativa muy hermosa para presentar la ciencia y para presentar el mundo laboral de las mujeres científicas para las niñas de esta edad. Poder compartir con adolescentes que están además en este momento en su vida, en el que están buscando cuál es su futuro y su camino. Y poder mostrarles qué les depara el futuro, cómo ellas pueden ser las protagonistas de este futuro que les va a venir enseguida. Yo, por ejemplo, que me quiero dedicar a la medicina, a veces que pienso en casa, digo, yo no voy a poder tener hijos ni formar una familia, porque quiero llegar a un puesto alto en lo que me dedique y eso me va a consumir el tiempo y no voy a poder. Pero es que ellas me han demostrado en todo momento que eso no es una limitación. Nosotras somos las primeras que dudamos de nosotras, entonces gracias a esto podemos aprender a no dudar de nosotras, de tener claro lo que podemos hacer y todas las capacidades que tenemos, potenciarlas y que nadie nos diga qué podemos hacer y qué no. Lo que más me ha gustado es que hayamos podido tener acceso a todas las experiencias de estas mujeres que nos han contado su experiencia, sobre todo en el sector de la sanidad, pero en su vida laboral sobre todo y los impedimentos que han podido tener por ser mujeres. Me ha parecido muy interesante. Me ha parecido algo muy diferente de lo que yo suelo hacer, porque normalmente yo siempre cuento lo que es la organización en la que trabajo, pero hoy he hablado de mí, entonces era como un reto para mí hablar de lo que yo desarrollo en mi día a día y cómo ha sido un poco mi trayectoria profesional. Hay que marcarse objetivos, aunque sean pequeñitos, y esos objetivos tenerlos aquí, aquí. Y eso fue aprendizaje de un paciente que me dijo, doctora, aquí, aquí hay que tener las cosas para recordarlas continuamente y al final salen. Entonces, bueno, creo que ha sido el mensaje de optimismo y de lucha que he querido transmitirle. ¡Inspiring Girls a la realidad del futuro!